¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el clásico o romántico? Según Charles Rosen, clasificar lo a priori de clásico romántico es erróneo, ya que incluso en su época Mozart y Haydn fueron denominados como los primeros románticos, por la gran novedad estilística que representaron frente al alto barroco. También se suele dividir los periodos compositivos de Beethoven en tres, pero esto obedece más a rasgos biográficos. Es mejor tener en cuenta la división en dos periodos de Czerny, a partir de la sonata para piano Op. 31, o la de Franz Liszt, a partir de la sinfonía heroica de 1803. Teniendo en cuenta esta división en dos periodos, Charles Rosen, en su libro El estilo clásico, señala que en el primer periodo Beethoven era proto-romántico y que la comparación con Haydn es más bien superficial. Sus obras de este primer periodo están más cerca al estilo de Hummel, Weber y de las últimas obras de Clementi. El último periodo de Beethoven estructuralmente sí es parecido a Haydn y Mozart. Por lo tanto, el estilo romántico no procede de Beethoven, sino de sus contemporáneos menos famosos, Weber, Hummel y Johann Sebastian Bach. La sonata para violín y piano Op. 30, número 3, en Sol Mayor, ubicada en 1802, corresponde a este primer periodo del compositor. Un Beethoven audaz y estilísticamente experimental, con abundancia temática y prolocados puentes. Escuchemos, pues, el tema principal del primer grupo temático. Como era de esperarse, Beethoven establece enérgicamente la tonalidad. Establece tónica y dominante. Con una media escala. Seguida de un arpegio ascendente. Muy vital. Y luego, dos acordes. Tónica y dominante. Y queda en la dominante como suspenso. Esto lo obliga a repetir. Y finalmente, Sol Mayor se establece. Este primer grupo temático tiene una segunda parte totalmente contrastante, de carácter dolce. Esto era de esperarse quizá en el segundo tema o segundo grupo temático, pero Beethoven hace este gran contraste ya desde el primer tema. Luego viene el puente. También tiene dos partes. Una parte ascendente, vital, modulante. Y va hacia la mayor, ¿no? Y va hacia la mayor, ¿no? Otro carácter. Otro carácter. Con una reminiscencia del tema principal. Luego sigue una secuencia. Y da paso, ahora sí, al segundo tema. Nos enseñan en todos los conservatorios que en la forma sonata el segundo tema está siempre en la dominante, en el periodo clásico. Pero acá Beethoven, todavía joven, esta sonata es de 1802, hace el segundo tema en re menor. No en la dominante, sino en re menor, o en todo caso, la dominante minorizada. Es muy audaz esta sonata. Y re mayor, la dominante de sol mayor, ¿en qué momento aparece? Ah, en las frases conclusivas. Es tan audaz Beethoven, que inclusive utiliza un material que quizá otro compositor no hubiera utilizado. El humilde enlace para repetir al inicio de la exposición. Lo usa como material temático para el desarrollo. Sin lugar a dudas estamos frente a una de las más importantes obras para violín y piano que haya escrito Beethoven, y quizá de todo su repertorio caverístico. Escuchemos, pues, el primer movimiento de la sonata opus 30, número 3, en sol mayor, al violín Jesús Caldas, desde la ciudad de Huánuco, y al piano que les habla desde la ciudad de Lima. Gracias a la tecnología hemos podido juntarnos para ofrecerles esta gran obra de Ludwig Klatt de Torek. Que la disfruten. Gracias. 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 Gracias.